Ay mamita lo que quiero es una guiñadita Una guiñadita, una guiñadita Ruego préstame si quieres una sombrecita Con linda boquita que quiero besar Mamita que bien te ves Cuando pasa por mi casa Estanera mica de masa con masa Mi negra Tomasa vamos a echar un pie Ay mamita lo que quieres es una guiñadita Una guiñadita, una guiñadita Ruego préstame si quieres una sombrecita Con linda boquita que quiero besar Y en un beso anochecer Entre caricia despertar Probablemente de tu linda boquita Aunque solo me conformo con una guiñadita Ay mamita lo que quieres es una guiñadita Una guiñadita, una guiñadita Lo que quiero mamita lo que quieres es una guiñadita Una guiñadita, una guiñadita Una guiñadita, una guiñadita Una guiñadita Si ustedes conocieran a la mulata Mazandruguera del Diemero Oye 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 Ay mamita lo que quieres es una guiñadita Una guiñadita, una guiñadita Eduardo Sánchez Ay, mamita, lo que quiero es una guiñadita, una guiñadita, una guiñadita Lo que te pido, mulata, es, oye, que no me falla la cita Vamos a gozar Una guiñadita, con el ojo izquierdo, con el derecho, una guiñadita Yo te lo juro, mi chica, que yo, no, 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 me muero por eso Guiñame, mamá, mamá, oye, como quieras, cuando tú quieras Pero dame ahora, de tus ojos tindos, yo te lo juro que yo, mamá, no, 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 me rindo Te sigo esperando, te sigo aguardando, guiñame tú con tus ojos, yo con los míos voy soñando ¡Eh, la, 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 la! ¡Eh, la, 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 la! ¡Eh! ¡Vamos!